Quiero que te esfuerza tanto que te quieras arrancar la piel que la herida nunca cierre y que la sal te ayude a comprender Que lo sufras que te hagas hora y si es fuerte que te jodan que no sufras como yo que ya es la hora y si es fuerte que te jodan lágrimas que a ti te inunden nunca puedas dejarlas caer que el amor a ti te ciegue que te estrelles una y otra vez que no sufras que no sufras que ya es hora y si es fuerte que te jodan que no sufras como yo que ya es la hora y si es fuerte que te jodan que no sufras que ya es hora que no sufras como yo que ya es la hora y si es fuerte que te jodan que te jodan y si es fuerte